Bueno, quiero que ustedes lo vean ahí. Los balas... Los balas no le aceptaron el proyecto, gente. Me mandó un mensaje el zorro que no le... Aceptaron el proyecto, sino obviamente iba a estar con los balas. Me la conté que estoy en el limbo. Aparecí en la alcantarilla. Me la conté que me estuvo agarrando el payaso. Las dos nalgas... Soy el Gasparino, olvidate. La gente, nalgas de la cámara igual, ¿no? Ok. No se diga más. Ahí saqué la kamarovski. Y toturrasos. ¿Qué te haces el malo tú, maldita escalera? ¿Te crees que te tengo miedo porque tienes más escalones que yo? ¿Te crees que no puedo escalarte? ¿Que viviré abajo siempre? Puta de mierda. No te hagas la mala. Mira que yo soy el mismísimo Eddie McClady. Heredero de los McClady. Buah, ese re caca. ¿Qué? ¿Por qué dice banco cero dinero cero gato? La concha de tu madre. ¿Qué me rastreo? ¿Qué me rastreo, loco? A ver... 21 lucas tengo gato. Vea, no era nada 21 lucas. Pero bueno, ¿sabe por qué tuve 21 mil? Porque gasté mucha plata en lo que ahora se van a dar cuenta ustedes, compa. ¿Qué? ¿Qué es el tema? Mira, dime Pechu. Oye... ¿Te acuerdas que me hiciste un... ¿Me pediste un favor? Sí, sí. Bueno, digamos que... Puedo conseguir tu nombre. Igual ahora ya medio como que no necesito, pero si vuelvo a necesitar... ¡Andate la concha de tu madre! ¡Eh, chucha la pichora eh! ¡No, yo te atabocando la hueá! ¡No, perro la concha de tu madre! ¡Hija de remilchuchai putai eh! ¡Cómo venía así hueón! ¡Me pedí el favor y yo preocupaba por ti! ¡Pero si tomaste la voz paca! ¡Paca repuliaca! ¡Eh! ¡No, con esa hueá no se hace po! ¡No, por perro la concha de tu madre! ¡Sos un pelotudo! ¡Un pelotudo! ¡Sos un pelotudo! ¡Sos un pelotudo! ¡Perquina, loco! ¡Hijo de la remilputa! ¡El tarro se sacó la yuya por tu culpa! ¡Por tu culpa se sacó la yuya a Tarro! ¡Hija de puta! Estuvo bueno el cumpleaños, ¿no? ¡Sí! ¡El zafrada! ¡Sí, sí! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Chupa la gallata! ¡Bueno, nos vemos Pechuga! ¡Chup, chup! ¡Bueno, chau! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo lo Paco reguleado! ¡Y ojo con a hueonarse de más! ¡Se den nota hueonés de más! ¡Escuchate! ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Chau! ¿Quién es Euronita Vodka? ¡Uy! ¡Me tiro teleport! ¡Y D! ¡724! ¡P.M724! ¡Gracias! Me tiro, ahí anda manzomé! ¡Me tiro, allá! nada más o menos ¡No! ¡Me chocaste la nave! ¡Me chocaste la nave, pelotudito! ¡Ey, puto! Tu papá, el que ficha bulto Olvidate, Sabelo ¡Re puto el viejo! ¡Pero re puto! ¡Lo re bardeaba! ¡Putisimo tu viejo! ¡Ah! Seguía, reje de vida ¿Qué te pesas? ¿Que Lady McClady se va a dejar a bardear, rey de reyes de las olas? ¡Vamos a ver los Mensagher! ¿Quién era esta? ¿Quién era? ¡Chloe! ¡Ay, amigo! Me acuerdo, pero no me acuerdo ¡La coquetona! ¡La coquetona! ¡Mera, dime, primo! ¡Oh! ¡Ratatatata! ¡Si te primo, te suprimo! ¡Estoy todo el día diciéndome que no me mando una limo! ¡Si me voy en una limo! ¡Espérenme, gente! ¡Que voy a mandar un mensajito al Discordia, eh! A ver... Uy, para que no puse el chat. Qué buen tema ese. ¿Cómo se llama amigo? Ese es el último álbum que sacó, el último álbum que sacó después de morir o no. Exartado tema amigo. Me lo había olvidado. Mirá lo que va a la máquina. Mirá lo que gira la máquina. Kinovich. XX Temptation. Everybody die sin tener... Oh, sí, era esa. Everybody die sin tener... Oh, sí, era esa. Pará, primero a lo primero. No me acuerdo. Segundo a lo segundo. Rayos, tampoco me acuerdo. Tercero a lo tercero. Vamos a cambiar una ropa. Ahí está, me acordé. Estoy vestido con la ropa de laburo, ¿vos qué te pensás que soy? Hay un gil laburante. Yo salgo a robar, compañero. Yo chorro. No me la conté que hay un poli. No me la conté que tiene contramano y nunca me di cuenta cuando tiene contramano. No me la conté que estoy... Estoy ando marcha atrás y no me dijo nada. Olvídate. ¿Dónde está la tienda, amigos? No la veo. ¿Qué? Qué chingo, ¿qué? Qué chingo, ¿qué? Qué chingo, ¿qué chingo? Bueno, vamos allá está. Hay una copa más fachera en lo que canta un gallo. Olvídate. No, soy blanco. No, ¿por qué? ¿Por qué soy blanco? ¿Por qué? Mirá más mi facha, Rey. Mirá mi facha, vos. Vos nomás mirala. Soy un modelo, Rey. Que era un gángster. Soy un verdadero rapper, compa. Mirá. Todo lo que se ha hecho, pero no es Winswise. Mirá, mirá, mirá esta facha. Mirá esta facha. No, igual es una mierda, amigos. Mirá mi pelo, cambia de color, está todo RGB. No te la puedo creer. Igual siempre pasa. Pero apenas sea negro van a ver lo que es la verdadera facha. No funciona. No funciona. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, Rey. El verdadero negro del Bronx. Rey, qué onda. mirá guacho la facha que tengo perro como que me robaron el auto que me van a robar el auto a mi nadie me roba el auto bájate mamamelo mamame huevo sabes quien soy yo el gira gira McLean alrededor de la familia que gira el que come gira soles y gira a la velocidad de mil soles mira como giro, tan solo observa nadie puede girar con la precisión que gira este sujeto sabes entiendes lo que digo perra entiendes lo que digo para para que si soy tu vestido tan gangster tengo que disparar gangster mira entiendes lo que digo perra quieres que patee tu sucio de cero y lo saque de la ciudad perra el gira gira McLean jamas se mete con idiotas mira guapa giro giro y nunca desgiro sabes olvídate no la bandita no es esa soy esta se van a dar cuenta banda de sanguinopi y no la dijeros tu me tiras un de me digamos ya montando el nivel ni un cazulo ni sin protección no quiero más nene porque soy un nene voy a agarrar otro auto que me quede más facha con esta ropa porque le conviene, y siempre vuelve, porque él es, porque lo que tú mantienes ¿que onda le gustó a Mazome gente? no tira ya anda Mazome, no tira ya anda Mazome no tira ya anda Mazome ¿juguete? está en el ultimátum rey, tengo el fiebre en las manos, juguete, juguete no amigo, estoy muy facha con este offy, el que me dice lo contrario, tiene toda la razón mirá las nike, son nike la zapa olvídate, con este auto, mirá el chabón se re amaba a la facha que le había puesto al personal es que mirá, usted es la compa, el chabón encima de ser fachero cuida el medio ambiente rey, no hay ningún salchipapa no me la conté que lo choqué a la mierda no me la conté que lo maté, yo no te la puedo creer ah, no lo maté, bueno, lo iba a llevar al hospital pero bueno, si no lo maté ¿pa que va a querer ir al hospital? no me la conté, no me la conté, no me la conté no me la conté, no me la conté mirá este autódromo amigo, casi 300 y hace un ruidito res satisfactorio como cuando te tiró un pedo forzando para que no suene así hace el motor que saca viento de a poco del culo que vos decís, ¿suena o no suena? ¿suena o no suena? a veces tenés suerte y no suena pero a veces te querés tirar ese silencioso y resulta que tan silencioso no era como me pasó a mi una vez, en la escena familiar de mi novia me quiso tirar un silencioso pum, ¿pa que? Jordan colgó el aro de toque, me chorreó todo solete por el costado del pantalón de armas realmente imagina, la mala anda amiguita se que quieres de esto perra ¿pienes lo que digo? tengo la mejor mierda de la ciudad maldita puta si, Montication es lo mismo sabes, aunque a veces no estoy tan de acuerdo con Montication es un gran sujeto pero tiene sus problemas ¿que hace Nona? no, Apolicize no, ¿pa que Apolicize? ¿pa que Apolicize? Apolicize no es la policía ¿no? pelotudita no, era policía de verdad callate la boca gorrudo que yo me rescato que tengase no no me la contee y no me la contee concha de tu vieja me corre la poli y ella me dijo tronchi que tiro un Chidori amigo, el escurridizo McLean te empezas quizá a dejar agarrar por el policía no McLean mira, me lo escurrí y no me lo escurrí y compa, ¿cuanto tarde en escapame? una milésima de segundo rey mira la nave que tengo como para no escapame, líder pum, me cagan a tiro me caen los SWAT me mata me mata me voy a ir a la casa y no me lo escurréis me pensás que no, líder es la tarde yo pateo no me la contee y no me la contee si, si, opino que mi celular anda a la perfección si, si, opino que si y bueno amigo, estos autos como siempre digo, lo herede del nono por eso tengo tanta plata ¿entendés? como siempre digo el nono andaba en la venta ilegal de pizzas con mucho orégano guiño, 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 guiño por 10 hasta, que bueno, todos saben que cayó represo el nono pero mira, al menos me dejó un teslita una hammer un bugatti me dejó una banda de auto el nono rey el nono no era ni musa chipapa el nono era el verdadero rey opaa no la gorra donde esta la gorro polis la fucking gorra is ah no era la gorra no, mira ese jutito como? que rimaste? rimar? dijiste arrimar desde que te arrimaste arrimar es como que te te juntaste desde que llegaste arrimar es como que ah, comprendo acercar que onda tu, se te perdió la cancha de basquetbol o que? como lo es como el lakers pero no si, si, si le arrima el pedazo eso es opa eso es arrimar reina no 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 era por ahi pasa que escuché y tuve que actuar perdón ah no era por ahi perdón, perdón no, no, entonces por donde era? por el otro lado? era por adelante no? mil disculpas rey pasa que no se mucho de chica viste? la dole 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 no, te ayudo compa sin pedos que se un poquito mas menos everybody la cacho pero win賢 edy 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 Si se la rimaste Sin permiso no creo que no le va a despegar ¿Vos rimaste panes con panes, che? No, no Ya va a cagar el palo este hijo de puta Donde me moja le voy a meter un plomazo en la cabeza Che, pará, ¿me escuchan? Sí, 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 te escucho No, estoy Bugatti Veyron, rey ¿Bugatti qué? Míralo, 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 hijo de puta ¡No! ¡Que me tira a mí, que me tira a mí! ¡No, lo mató! ¡Lo mató por no, güey! ¡No me la conté que lo mató con agua! Igual que el guanaco Lo mató con agua, reina ¡Paco Culiado! ¡Alto Paco Culiado! ¡Paco Culiaco! ¡Pero lo viste! ¡Ahí está! ¡No, pará, no me pongo! ¡Ve, estoy Bugatti! ¡Dime que lo viste, güey! ¡No, bájame! ¡Ahí está! Ahora sí me desbugué Yo no necesitaba una bella damisela travesti como tú ¡No, pero no! ¡No! ¡No, Paco! ¡Se mató por no, pibí! ¡Mirá cómo lo mató el sapo rechucheado, boluda! ¡No, Paco! ¡Ese fue el guanaco! ¡Vamos a llevarlo! ¡Vamos a llevarlo en el auto este que jamás vi el propietario! ¡No, Paco! ¡Ey, ey! ¿Cuál es lo más dicho eso? ¿Qué dijo? ¡Pasé con el coso hijo de su puta! ¡Lo maldito! ¡Qué bueno que estés con cámara, culiado! ¡Porque quedó todo! Aquí encima no dijo nada, tipo... ¡Se atragantó con toda la agüita! ¡Ché, lo voy a llevar a la hospitalidad con el turno! ¡Ah, vos fuiste hijo de puta al de Tesla! ¿Yo qué? ¡Me chocaste, boludo! ¡Me hiciste cajeta! ¡Dí, jajaja! ¡Jamás te chocaría! Este auto me lo encontré con la puerta abierta y lo tomé prestado guiño guiño. No es mío. ¡Ah! ¡Mochocón a su directo y dijo a mi compagno matado! ¿Matado? ¡Matado! ¿Matado? ¿Atado o matado? Como quieras vos. Matambre, matambre. ¡Ah, matambre! Sí, sí. Bueno, yo jamás mataría a nadie. Que no se lo merezca. Guiño guiño. ¿Vos te lo mereces? ¡Cajeta la moto! ¿Yo no? Ah, bueno, bueno. Así me gusta. ¡Ya! Se hacía que aplicaba más. ¡Hueón! ¿Viste el guanaco? ¡Ay! ¿Qué onda, pechuga? Oye, tengo una pregunta. ¿Te crecieron las pechugas? ¿Puede ser? Tengo una pregunta. A ver. ¡Uy, choqué una motada! ¡Oye, la huevona! La huevonía es feo, ¿eh? ¿Me puedes dejar de decir pechuga y dime lechuga? ¿Cómo debería ser? ¿Qué? Me siento raro diciendo a la gente por su nombre. Pero soy lechuga, no pechuga. Pero para mí tenés tremendas pechugas, reina. No, pero tú que cheques la gente y me dice, ah, vos sos pechuga. Yo no cachoy. No me la conté que pechuga se hizo cyborg, rey. Bueno, pechuga, un placer conocerte, ¿eh? Ay, no, te dejé sola. ¿No es pechuga? ¿Cómo entonces? Ah, lechuga. Ah, con L. Sí, sí. Pechuga, algo así. Lechuga. Ah, la L con la E, ¿qué pasa? Ah, la L con la E. P. Tengo mi auto cerrado ya. ¿Tenés tu auto cerrado? Sí, sí, sí. Me dieron pelota. ¿Cómo? Ya tiene su auto abierto. Si sabes a lo que me refiero con auto, ¿no? Guiño, guiño. Guiño, guiño. No está jugando a nadie acá. Una vergüenza. Everybody la cachó a perón y fueis. No me la conté que tengo celu bugatti, amigo. ¿Cómo te lo podré? Eh, ¿qué onda, pa? Me parece que voy a reiniciar, ¿eh? Voy a guardar el auto y voy a reiniciar porque... ¡Correte! Era un bot, era un bot, era un bot. No me la conté. Lo único que digo es... Espero que cuando reinicie no ser blanco. Porque odio a la gente blanca. De ahí requiera blanco. Ah, qué tío acá. ¿Por qué se tiraba tan rancio? No, aparecí en el limbo. Ok, pero yo, pero a ver... Negro, 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 soy negro. Decime que soy negro, decime que soy negro. Tan, 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 tan. Suspenso, suspenso, suspenso. ¡Sí! Papá, 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 papá. No. No, amiguito. ¿Qué te pasó? ¡Sí! 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 ¡Ah! Un tipo de pocas palabras, eh! pues te voy a dar un tiro voy a regir everybody la cacho pero no me traes apá ¿y este quién es? número privado nieto querido edificio hijo de pontificio y edificio heredito del oficio idiota, te faltó decir que no tengo oficio lamentablemente si te llevo el mensaje es que caí preso mi gran amigo el hacker grueso ah, es rapper che, ¿hay lag en serio? mi gran amigo el hacker grueso por cierto nunca lo llames por su nombre se encargó de mandártelo de manera anónima de la cárcel, necesito que lo protejas debido a que su identidad tiene que estar resguardada la putita que me estaba culiando me vendió con la yuta ¿qué dice? me vendió con la yuta y caí detenido caí detenido ah, era re malo para leer el barrio donde tenía todas mis cosas está desfavorecido cuento con vos para que lo mantenga en pie yo sé que no va a defraudarme te dejé varias cosas disponibles para que puedas mudarte ahí con tu gente yo creo en vos sobran estas tu vida si ves a esa hija de puta hacerle un sacrificio y romperle el orificio como lo hice con tu abuela un tierno el abuelo te la creo que es el nono no me la conté que es el mismísimo nono compa este es el que me dejó la hammer el que me dejó todos los autos el que vendía pizza guiño guiño la verdad era narcotráfico de pizza y me pasó una uva a ver opa, 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 opa compa ¿qué onda esta uva? el nono papá no me la conté que el nono nunca dije el nombre del nono me parece pero me lo adopto el Gil vos sabés me recrio Rechetto pero se llamaba Chris el nono el nono Chris vamos a leer de nuevo ve para que mierda me dijo que haga nieto, querido edificio hijo de pontificio heredero de todos los oficios lamentablemente si te llevo el mensaje que caí pero si me llena mi buja del hueso por cierto no me gané yo por su nombre se encargó de mandatelo manera anónima desde la casa necesito que me proteja debido a que su identidad tiene que estar guardada la putidad que me estaba culiando me dio con la chuta y caí detenido de parro donde tenía todas mis cosas estaba desfavorecido cuento como para que lo mantenga siempre yo sé que no vas a disfrutar me dejé varias cosas en la casa disponible para que pueda morirte con tu gente yo creo que vos sos grande en esta tu vida vas a ver una hija de puta que voy a la concha de tu madre boca hijo de rame puta vamos y ver que es una manera de gente cuando te ¿qué? lo vemos ah seguían los mensajes amigo lo vemos más adelante cuando me rescates esa es tu mención de vida no me la conté que tengo que ayudar al nono pero para vamos a la ubicación de mierda que me pasó opa 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 que onda a ver se pico me parece se llena la decida brother hey captcha 12 muchas gracias guachín a ver guacho para que han tirado la ubicación voy a agarrar un vehículo motor más grande se llena la decida brother dale que se pudre todo guacho ahí está esta es la que me gusta a mi la maestrix quantum galaxy turbo no voy solo dicen ustedes nada pero tampoco puedo puchonearle a alguien o sea no sé que onda capaz que una de esas mi abuelo me emboca y me cagan a tiro no pero no creo aunque si era abuelo de lady puede ser si lady caga a tiro al hijo porque el abuelo no cagaría a tiro al nieto pero para a ver donde es a cerquita no no la concha de tu madre listo no me la conté bueno bueno ganó por mayoría de ir solo puede ser que se deshiera la vecindad brother jajaja jajaja que dijo espérate cojo mi me hizo para la recebe eso se le abuelo la que la que si se Si no, me tenia que agarrar una nave mas rapida me parece Pero esta es la banca, rey de reyes, señor de señores, ídolo de la juventud Upa, casi que choco, eh Uh, es verdad, tengo que borrar el mensaje, amigo Me dijo que borre los mensajes, ¿no? No, no me lo dijo, pero lo voy a borrar igual ¿Cómo mierda borro un mensaje? ¿Alguien sabe? Bueno, vamos a hacer la vieja confiable Barra mi, borra los mensajes Olvidate Bueno, para que cosa tengo el suelo a mano, por si es una emboscada o algo Mirá, bol, no, no, compa Cayo en cana Y me dejo el barrio Olvidate Le recuidamos el barrio por la buena o por la mala Para que me confundí Ah, no me confundí Iba bien No me la conté que es una trampa Para que voy a cambiar el título Le voy a poner el título más, más clivaitero ¿Eddy mata a Yao Cabrera? Pruebas voy a poner Me parece que voy a tardar un poquito Seca, me tiran la concha de su madre Para ustedes todo ese cajón de puta Tanta ganas de sequearme Puede ser que se hiciera la vecindad No me la conté que es allá en la punta de la montaña Compa Y yo me traje esta camioneta Ah, pero yo soy un salchipapa sin salchicha Yo no te la puedo creer Bueno, miren gente Para que vean que Soy un comprometido con el stream Mirá lo que tengo acá Mirá lo que tengo acá Los ricos Milanesas con papas fritas Compa Hoy se cena mi comida favorita Milanesas con papas fritas Acá vemos el atún Acá vemos el queso potash Todo lo que necesita una rica milanga Milanga rica de soja Milangas para milongiar Que rica Para que le dé un mordisco No jomo Puede ser que está re rico B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-boder Oh 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 No me la conté ¿Te imaginas si me daba vueltas la camion? olvidate que la camioneta se la revanca, o no, o no que trepa, yo digo que trepa trepa está en el culo. ¿Y para dónde era? Bueno, esto es trampa, ¿no? porque supuestamente había borrado los mensajes, pero nadie vio nada. No me la conté que era la montaña de al lado. No, se me rompió toda la chata encima. No, no, esta camioneta es una mierda amigo, esta camioneta es una mierda amigo, es una mierda esta camioneta. Dale, no, que camioneta de mierda rey, que camioneta de mierda. Que camioneta de mierda, dale, que estaba tan cerca. Yo no te la puedo estar creyendo en este mismísimo momento jefe. No te la puedo estar creyendo. No. 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 Dale loco, ponete la pila reina. Que camioneta de mierda. ¡Nada, a cagar! Bueno, se canceló rol. ¡Daaah! Que hija de remilputa, loco. Yo no te la puedo creer loco. Se me viene a quedar ca la chata, loco. Con lo que me saliste. ¡Apa la papa! Que hija de mi puta, reina. Ah, ya estaba en servicio, soy un pelotudo. Decí que soy mecánico, amigo. Es el mejor poder que pude haber tenido en la vida. Imaginate si no era mecánico, amigo. ¿Cata? Cagaba fuerte. Aprovecho para comer unos ricos ñoqui. Puede ser que se saborea el ñoqui. Buah, re puto. Perfecto. ¿Dónde hay una moto, gente? Dale, tengo feada la camión. Buah, buah. Dale, camión. No podés ser tan, hija de puta, loco. Sos una 4x4, hija de remil puta. Dale, dale que llevo. Sí, 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 sí. Me bajo, me bajo acá, me bajo acá. Me estoy bajando y no baja. No me la conté que me bajé. Soy un inútil, amigo. Ya fue, voy corriendo. Che, me la dejó difícil el lono, eh. Yo pensé que iba a ser algo más fácil, viejo hijo de puta, eh. ¿No sabés que tus nietos son pilotudos? Fue una larga travesía, pero aquí estamos. No me la conté. No me la conté. No me la conté que el lono quiere que sea Jesús. No, no, no. No, encima se larga a llover. No, compa. No, pero no te creo ni a palo que el lono te ha muerto. A ver, ¿qué hay por acá? Voy a revisar algo por acá, a ver si encuentro alguna. No me la conté. Ahí está, para qué. Para qué, estoy viendo una cosita maravillosa acá, eh. Upa. Olvídate. Olvídate. Olvídate que me dejó, escondía una llave el lono. Ya está. Ya tienen que ser del barrio, sí o sí. Esta cruz es una puta. Te haces la buena vos, eh. Por tu culpa murió Jesús. ¡Pum! Por tu culpa murió Jesús. ¡Pum! Pero murió por nosotros. ¡Pum! ¡Hija de puta! Ahora me robé porque viene la gorra. ¿Qué va a venir la gorra si llueve, loco. Olvídate. Olvídate, olvídate. Que vengan, que vengan, que vengan. Van a estar tres horas para subir a donde estoy yo. Pará, ¿quién me había dicho el viejo hijo de puta? ¿Qué? Bueno, ya fue. Ah, no, pero borré el mensaje. ¿Qué me había dicho, gente? Me dijo que le cuide el barrio, que un tal DJ grueso lo había ayudado a mandar el mensaje. ¿Qué más me había dicho? Ya tengo la llave del barrio. Bueno. Ahora creo que lo que sería correcto es buscar a alguien que me segundee a defender el barrio. ¿O no? ¿Que le chupé el grueso, dijo? ¿Tan seguro? Bueno, si ustedes dicen. Me como un ñoque en el honor al... ¡Ay, no, no! ¿A quién puedo reclutar, gente? ¿Ustedes qué mierda dicen? Bueno, primero el Ryan. El Ryan fija. No, vengan, señor. ¿Al nene? Olvídate, que me pinta el nene. El nene se repara de mano. ¿Dónde está el nene? Bueno, ya tenemos dos. ¿Qué como? Bueno, ya tenemos dos. ¿Dónde está Marcos? ¿Dónde está Marcos? Ok, no, no. Paquito. No, pero Paquito está preocupado. Tiene su secuencia. Uh, el chale, el chale. quema, 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 quema Arguello, ah, Arguello es Marcos jaja, re perdido, ya le mandé a la Chini le puedo decir ok la 10 para todos, me faltó decir, guiño guiño para, a cuanto tenemos entonces 5 y a grueso le tengo que decir para, le voy a decir a no, para, pero nadie tiene el número de grueso igual si el chabón es hacker se va a tener que contactar conmigo él no me la conté que hay letra roja no me la conté que hay letra roja la chibón es Marcos ya es que hay no me la conté que hay en el pasado no me la conté que hay 2 7 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un pelotudo, siempre hago lo mismo. Yo que iba a saber que si subo el micrófono me voy a quedar muteado. La concha de tu madre estaba hablando algo. ¿Qué fue lo último que dije? Gente que me escucharon. Un chorralor. Estaba muchado como un gel. ¿Por qué esta tormenta nos agarró a todos bastante desprevenidos? La verdad era tormenta sin lluvias, claramente era algo malo. Pero bueno, se ando bienvenido de vuelta a esta increíble manera. Estaban todos quejándose de que se cayó. Decime que estoy en la punta del monte Everest. No. Ah, bueno, sí. Uh, peorak. Termino estos últimos dos ñoqui. Y seguimos flasheando peli. ¿La hago en la cámara otra vez? Ok, ok, ok. Mirá gente, vamos a hacer esta cosa. A todos los que les mandé mensaje hasta ahora. Que vengan acá porque son los que más confío. Tipo hasta ahora. O sea, son los que roleo hace más tiempo. Los que conozco hace más tiempo. Así que vamos a hacer la secuencia esa. Lo voy a llamar a ellos. Y después a los otros los voy a ir reclutando para que se gane la confianza. ¿Entendés? Porque tipo, está todo piola y los conozco todo. Pero no sé si se puede confiar en ellos. ¿Entendés? En cuanto a reclutarlos para hacer algo serio. Así que vamos a operar. Hasta ahora los que les mandé mensajes son los que quedan. Uh, ahí me están contestando todos los chamacos. Pero yo no cambie. Che, el niño no me contestó. Qué raro. No me la conté que no me contestó ni el niño ni la chine. Mirá cómo sube Lady, amigo. El verdadero vago. Chabón hace ejercicio, pero ni en pedo. No, y Machete obviamente, amigo. Machete lo iba a llamar. Pero la aposta, la aposta, aposta es que Machete está muy con Paquito. ¿Entendés? Y ya está en el grupo de Paquito, en la secta. Trabaja en la draw shop. Tiene una banda de trabajo por hacer. Y yo acá, para esto, necesito, no sé, que estén así súper comprometidos. Y tampoco pinta ahí que quiere quitarle la mano derecha al Paquito, ¿entendés? Al Totraica. Y con el Paquito está todo repiola. ¿Qué onda esta cruz, guacho? La verdadera cruz. Bueno, vamos a esperar a los pibes. Pero yo no cambié. Eso dice la gente. Y no me conocí. Vamos a esperar a la gente. ¿Hay una forma de sentarse y fumar? No me quería mandar una ubicación más cerca al viejo chupapija del drogadicto del nono. Amigo, no puedo estar más gángster. Estoy excesivamente gángster. Al Dobby. Al Tigiri DuckDuck lo voy a reclutar. Pero, como lo conocí hace muy poco, lo voy a reclutar de otra forma. No de esta forma. Acá en la cruz. Lo voy a reclutar hoy también igual. Pero de otra forma. Y para que el chabón... Para ver si es de confianza. El Salchi. El Salchi también es un candidato ahí para que reclute. De la forma número 2. ¡Ea! Sean Trino 25. Muchas gracias por el Zoom. ¡Upa! ¡Upa! Están llegando la muchachada. Mira... Mira lo que encontré acá. Mira lo que encontré acá. Los muchachos, así tengo que explicar toda una vez sola ¿A quién mataste, bro? A nadie, compa Justo yo iba a matar a alguien ¿Qué sé yo? Yo soy excelente persona, rey Jamás mataría a nadie A menos que no se lo merezca Claro, si se lo merece, aquí pasa No, vamos a cambiar el dicho Mataría a alguien si se lo merece No, no, jamás mataría a alguien A menos que esté aburrido No me la conté No me la conté, mira quién vino El más fachero de la street ¿Le gusta mi look? Sí, sí, ¿me ve blanco o me ve negro? Negro, negro, negro Viene ahí Mierda, loco ¿Tú te viniste en moto? Sí, sí, yo vine en carro Me tocó subir la montaña corriendo Yo me la subí corriendo Porque me vine con la 4x4 La falsa 4x4 que no 4x4 Por cuartera una mierda Entonces ¿Qué onda? ¿Quién falta? ¿Quién falta, muchachos? ¿Qué sé yo? Un chale, tu hermana Ah, falta el chali No sé, ¿a quién no le escribiste esto? Falta el chali El chali, qué mal El niño no me contestó, ¿eh? Le mandé un mensaje al niño Le mandé un mensaje al niño Le mandé un mensaje a la china Y le mandé un mensaje a Chali Y a ustedes dos Que son los que más tengo confianza hasta ahora Pero, ¿qué pasó? ¿Brotas? Metió un problema Y... No sé Todavía no sé Para qué viene Chali Hablamos todos juntos Me parece que entorró un fiambre ahí en la cruz No quiere decir a quién ¿A quién mataste? Compa, yo si entierro Entierro a Niandú Buena Ojo con la cruz, compadre ¿No lo querés estacionar arriba de la cruz? Acima, te cagás los muertos Uh, pará, compañero Pero tampoco así ¿Qué onda, compañero? Olvidate Pequete, 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 peá Pequete, 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 peá Eh, dímelo, Chali No, y yo estoy a pie Nos juntamos la ranchada ¿Qué onda, compas? Esta es la 4x4, compañero Los otros dos no me contestaron Así que me parece que vos empezaron a contarle la secuencia ¿O no? Y dale, después se enteraron Igual después vamos a tener que ir a buscarlo por la sitio A ver si está Dale Pero Chamo me está asustando, ¿no? Bueno, mirá Me está poniendo nervioso, compañero La secuencia es así Me mandaron un mensaje Mi abuelo, ¿viste? Que yo siempre digo que cuando tengo ahí los autos Todos, que lo heredé del nono, del nono Que el nono está represo Que el nono Tenía toda la guita Porque andaba en la venta indegal De pizza Con mucho orégano Viño, viño ¿Entendés? Tremendo narco El nono Sí, sí Andaba en la moviatura Yo se lo digo a ustedes Porque ya está, amigo Lo estoy convocando al medio de la nada Para hablarle ya Si se dio una palabra Tiro en la cabeza y fue o no Yo, pero yo se lo puedo confiar Pum, pum, pum Así que nada Lo que le quería decir Era que el nono agarró Me tiró un texto Y me dijo que cayó Que cayó un cana Y es raro que caiga el cana Porque el chabón se repara de mano ¿Viste? Pero bueno Algo habrá pasado Ahí le habrán hecho una tramoya Me dijo que Lo mandó a dar al frente Una puta que se cogió No sé qué Así que Lo que me pidió Fue que Le cuidemos el barrio Muchachos Y yo sé que ustedes Se reparan de mano Yo sé que el chali Un par de veces Ahí me Me salvó De un par de secuen Vos sabés Ya la sabes El chali se para de mano De una Entonces por eso Lo llamé Ya la sabes Sé que El marco También se repara de mano Porque no me dejó morir nunca Entonces el chaboncito Pum Robamos un par de celu Robamos un par de gilada Cosas tranqui Y también sé que el Ryan Tiene una banda de conocimiento Porque era expolicía Todo Y encima Salimos a robar con el pibe Le robamos bastante poli Así que nos paramos de mano Por cuatro Hoy nos hicimos una tiendita Y sentamos varios poli también Opa 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 Ve 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 Alliance Yo no me equivoco Con lo que selecciono Tú robos a ver Bueno Entonces la secuencia es esta Para resumir Me dijo que Una WhatsApp Lo mandó Lo mandó al frente No sé qué Y ahora está preso Pero Tiene un amigo Él Que es un hacker Que se llama Frank Que le hizo la segunda ahí para hacerme llegar el mensaje a mí, ¿no? Porque cómo mierda va a usar el teléfono ahí adentro. Así que, nada, me mandó el mensaje y me dijo que le cuide el barrio y me pasó una ubicación. La ubicación resulta que era esta. Así que... ¿Acá? ¿Este el barrio? No, no. Me parece que sí, ¿vale? No, pero me dejó... Me dejó una llave ahí atrás de la piedrita y calculo que deben ser las llaves del barrio. Ahí las llaves tenían una dirección escrita en el llaverito, así que podemos pintar para allá a ver qué onda ese barrio o no. ¿Qué dicen ustedes? ¿Y vamos a ver qué onda ese barrio? Lo que me dijo es que le cuidemos ahí la seco, le cuidemos el barrio, o sea, y nos paremos de manos, pero me parece que para eso nos vamos a tener que inventar ahí un grupito o no, para pisar medio fuerte. Y más vale, para pararse de manos, mirá si le vamos a dejar el nono en el barrio descuidado, compañero. Claro, olvidate. Pero lo extraño, ¿eh? ¿Por qué mierda me llamó y me dijo que venga esta cruz de mierda? Es la cruz, hermano. ¿Y dónde es una señal, compañero? Es verdad, guacho, ya está. ¿Sabés cómo se puede llamar la banda? ¿Cómo no? La piedra con pasto al costado. ¡Listo! ¡Cómo vale! ¡Listo, compañero! La piedra con pasto al costado se va a llamar la banda. No se diga más. Estamos en una montaña, estamos en una montaña. Hay que poner algo más creativo. Listo, no se diga más. Los mountain bikes. No, no. Los mountain bikes. Pero mirá, ahí como que hay una referencia muy grande, compañero. No, es verdad. La tumba. La moto de la montaña. La tumba, la tumba. La moto de la montaña, me parece. La moto de la montaña. Para, para, tiene que ser algo menos rebuscado, algo simple. Que la gente, que la gente, que la gente, que la gente, que la gente lo, ¿cómo se dice? Lo escuche y diga, uff, me da miedo este nombre. Ya se me, creo que se me ocurrió uno. A ver, a ver, a ver. A mí también, eh. A ver, a ver. Los corazoncitos de arcoiris. ¿Qué le parece, muchacho? Y me parece bastante tenebroso. O sea, yo creo que causamos un poco de terror. No, mirá. Pum. No hay un arcoiris, pero bueno, una de esas capaz que llega a un arcoiris. Pero hay corazón, compañero. ¿Cómo mierda le ponemos? Ah, ya está, listo. Parece que tenemos una señal bastante grande enfrente de los ojos. Ahí hay una señal al frente. Pero, bueno, no sé, ya está. Yo le pondría, por mí. La cruz, la cruz. Muy simple. Yo le pondría la piedra que está atrás de la cruz al lado de Compasto y hay un auto y hay cuatro pibes enfrente. Ese es el hombre de la banda, muchacho. Listo. En la montaña. ¿Quién es la montaña? En la montaña. ¿Qué opina? ¿Qué opina Lano? El hijo de la ciudad. La cruz montañesa. La cruz montañesa. Y puede ser un poquito más cortito, ¿viste? La cruz montañesa. Olvidate, ese es buena. La cruz montañesa. Un poquito más corto. Los ángeles de Charlie fue. Porque somos todos repasqueros. Todo el día vivimos a Charlie, ¿entendés? Y somos ángeles porque estamos frente a una cruz. Mira, mira. Yo creo que cruz está bien, pero si le buscamos una palabra, sí que una intimida al lado de cruz. Y que sea cortica. Claro, algo como que digan, oh, estos pibes están... ¿La cruz de la montaña? No, no, porque nosotros tenemos que ser de barrio, no de montaña. Los verdaderos granjeros. La cruz es Zay. La cruz fue corta, amigo, la cruz. Y si le ponemos, claro, y si le ponemos la cruz, tenemos la cruz. Nos guiaron a la cruz. La cruz. Estamos en la cruz. Además, somos la cruz. La cruz de la cruz. La cruz del sur. Y no sé, ¿quién vota por...? Vamos a hacer una votación. Tenemos, de primer nombre, el principal, los corazoncitos de Arcoíris. Segundo nombre, la piedra con pasto al lado. Y tercer nombre, la cruz. Vamos a darnos. El cuarto. Vamos a darnos. De derecha a izquierda. Un minuto para pensar. Para pensar ahí, para poner a trabajar las neuronas. A ver qué dicen. Dale, dale. ¿Qué dicen ustedes, gente? A ver. La cruz, la cruz, la cruz, la cruz. De Arcoíris. Me parece que la corazoncito, eh. Che, pará que estoy pensando en la cruz, eh. Igual estoy viendo en la cruz, che. Me parece que acá me tiran la cruz. Sí, por acá también, eh. Los cruzados, los tumba. Los tangas cruzadas, listo. Ya está, estamos todo el día reenojados y re histéricos. Olvidaste. Bueno, olvidate. Me parece que votación unánime la cruz, eh. Sí, sí. Me parece que la cruz, che. Uh, queda piola. Imaginate que viene el manquil. Claro. Y dice, ¿qué onda, compa? ¿No lo viste a lo de la cruz? Eh, vamos a buscar lo de la cruz. Eh, qué onda lo de la cruz. Mira, pero ya va, ya va, ya va, ya va. Tú te quieres tomar la vaina en serio. Yo me quiero tomar la vaina en serio. Vamos a poner la vaina en la cruz, pero... Tú estás claro que te habéis dicho que nos llamaste porque confías en nosotros, porque somos el mismo rancho y somos hermanos. ¿Qué tal? Obviamente. Vamos a estar en una cruz todos juntos, pues. Uh, olvidaste. Para, 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 para. La tiró, la tiró. Mirá la que tengo en la espalda. Yo tengo una cruz ya de hace rato. No me la conté. Olvidaste que como parto a los miembros de la cruz le tratamos una cruz atrás. Olvidaste, eh. Es tu destino, compañero, llegar a la cruz. Es tu destino, compañero, llegar a la cruz. El niño elegido, compañero. El niño elegido. No, no, me elijé por algo. Olvidaste. Mirá la cruz que tengo la falta. Cuando llegué al edificio con sus crucificios. Nah, güey, sí. Uh, los crucificios. Y si le hacemos, y si le hacemos a mí el dato del mundo, que agarremos. Cada vez que agarremos a alguien, le damos una pista de quién es el jefe. Tipo, le hacemos un sacrificio. Pum, lo sacrificamos y lo matamos acá. Lo prendemos fuego y podemos actuar como una, como una religión ahí re turbia, ¿entendés? Tipo, podemos hacer las movidas, todo, y cada vez que tengamos que matar a uno, pum, lo traemos acá, lo interrogamos, y si no colabora, lo hacemos pollo en la cruz. Ya tiene la tumba. Me parece perfecto. En la misma tumba podemos enterrar un par de giles. Enterramos todo uno arriba del otro. Olvidate, compañero. Después sale un arbolito. Ahora, bueno, creo que eso ya quedó, ¿no? Y el nombre, me parece que es la cruz. ¿Qué dicen todos? La cruz, una cruz en la espalda, la misma que tiene este loco. Yo me la, yo, yo me trajo toda esa mierda. Yo voy, chas, de una, para que vean representando una vez, marico. Olvidate, vamos a tratar. La maldita cruz, negro, la maldita cruz. Bancame que tengo un estornudo. Listo, jefe, re del estornudo. Olvidate, compa, quedó la cruz. Listo. Y los de la cruz se reparan de mano, así que hay que buscarnos un color ahora, para vestir, o no. Y estaría lindo, che. Corte como para que estemos representados, viste, ahí. Coño, a mí me gusta mucho como yo estoy ahorita vestido, bro. ¿Me tengo que cambiar? Uy, blanquito. ¿Rojo y blanco? Me gusta. Me gusta. Rojo y blanco me gusta, pero... Me parece que yo ya vi bastante gente por la ciudad vestida de rojo. No sé si eran bandas o no, pero había bastante. Ya es como un color medio quemado. Lo que me gusta, algo que sea del estilo de... Algo que sea, y tenía algo que sea del estilo del pelo de Chali. Porque mirá el... Sí, igual, para nosotros dos tenemos un poco pantalón, ¿eh? Este pantalón está a flama. Capaz que en una de esas podemos usar este pantalón. Este lo podemos llevar para ahí, me parece. ¿Escuchá? ¿Y lo que podemos hacer? ¿Me escuchan? Sí, 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 sí. Este era lo que corte el pelo de Chali. ¿Me entendés? ¡Ah! Un detallito rosadito. Claro, un detallito. A ver la moto. Ah, no, pero ya va, venía acá, yo tengo... ¡Ah, boludo! ¡Uh, amigo! Pero esos son mis colores favoritos del primer día que estoy en la ciudad que tengo mis autos tuñados así. Mi pelo, yo tengo la mechita rosada en mi pelo, bro. Mirá, la moto, boludo. Corte la moto, blanquito y un detallito rosa. Vamos a hacer un off-in de una. ¡Blanco, blanco, blanco, blanco! Pero pará, antes de hacer un off-in, ¿por qué no vamos a ver el barrio, a ver qué onda? ¿Qué se dejó el mundo? No, yo iría a vestirnos después de caer todos juntos al barrio. ¿Sí? Vamos a esternos, vamos a esternos, Dios, vamos a esternos aquí en... ¿en dónde? Acá cerca hay una, vamos. Vale, esto, mira, y yo, mi carro está ahí abajo, hay que buscarlo. Vamos, vamos. Pará, o si no nos cargamos acá en el de Chali. Pero vengan en la moto, boludo, vengan en la moto, listo. Ah, no, no, ¿para qué cargarnos? ¿Para qué tengo una moto, boludo? ¡Mirá cómo camino! Está en la vía del tren, está en la vía del tren. Marcame, Ryan. Dale, subito, vamos a la tienda. ¡Vaja, va, viajé del tren! ¡Vamos! ¡Olvidate! Olvidate que se armó la banda. Pará que voy a cambiar el título de esto. ¡Olvidate, la cruz, hermano! ¡Va, primo! Hay un emoticón de cruz, ahí puso el título de la cruz. ¿Viste que hay como un emoticón que se puede copiar y pegar, que es una cruz? ¡Ponga en ese al lado! ¡Hijo de puta! ¡Te escucho, Ray! Vamos a la tienda que está acá, boludo. Vamos a la más cercana que tengamos, así elegimos los outfit. Vamos a elegirlo con tiempo, igual, así, tipo... ¡Atrás, atrás, atrás! Vamos a ir seleccionando ahí la facha. ¿Qué decís vos? Dale, dale. Olvidate. Eh, vení, seguí, mirá, que está acá cerca, boludo, que está para acá a la derecha. Espérate, Ray. No sé si era ese el emote, eh, porque no era un emote, era una cruz, tipo... ¡Es complicati! Ahí está, un parla que ustedes... Eh, papá, LD, LC, los de la cruz. ¡Los de la cruz, los de la cruz! ¡Los de la cruz, los de la cruz! Los LC, mejor, LC. Así no son tantas palabras. LC. Guarda, guarda, que acá no pasa, boludo, pero no vamos a hacer mierda. Se puede confundir con la concha de tu madre. Claro, la concha de... De Carlos. LC, guacho. LC, papá. Olvidate, ¿sabes qué? Los de LC. Y si vos lo decís rápido, los de LC, porque son un pack entendido y mejorado, rey. ¡Cualidad! Los de LC, contenido descargable. 100% confiable. Compralo de tu plataforma digital es favorita. Exacto. La cruz, líder. Ahí está, ahí está la gente. La que yo quiero es la que tiene... La que es como escrita con letras, ¿no? La cruz del sur, somos la cruz del este, papá. O del oeste, donde mierda estemos. La cruz del este, cuidate. Che, pero está bueno, guacho, agarrar ese punto que vimos ahí arriba de cruz y usarlo siempre para acá, a ver que tengamos que llevar algún gil o no. Olvidate, yo quiero cruz y llevar gil ahí. Más vale que sí, compa. Dale, que estamos ready. Olvidate, ñeri, vos sabés. ¿Y el niño? Qué mal que no está el niño, compa. Pero bueno, vamos a hacer la presentación también y todo eso. Ahora sí, vamos a vender droga con razón y vamos a movernos piolas. Listo. De una, mío. Hay que hablar después de todos los preparativos y las secos. Sí, después nos juntamos todos y hablamos tranquilos. Hablamos ahí en el barrio, ahora vamos a mostrarlo, boludo. Sí, sí. Mira, pero yo tengo una duda, ey. Yo también tengo una duda, la tengo entre las piernas. ¿Qué duda? ¿La podonga rey? ¿Quién es Frank, mano? De uno, pues no lo conozco. Eso. Frank. Y no hay que conocerlo mucho tampoco. La verdad yo no lo conozco, pero supuestamente se iba a comunicar él conmigo. Bueno, entonces todo blanco. O sea, es el que ayudó al nono, pero por lo que me dijo el viejo, lo estaban buscando. Así que en una de esas se viene para el barrio con nosotros y todo, eh. Listo. Escuchame, ¿qué onda? ¿Los lompas que tenemos nosotros les pintas? ¿Qué número que tal son esos, oro? Ahí te caes. Eso está muy, muy para la guerra. Ven, te salto, chelib. Che, igual estoy blanco, la concha de mi madre. Che, ahí estoy más flama o no? Sí, amigo. Vamos. Vamos. Y bueno, vamos. Subiste la moto y marcame a donde llegar, che. Y a mí de paso también en el auto. Yo te veo negro igual, compad. Uy, para que se me bugateó. Sí, el chaleco. Me voy a hacer otro uffi con el chaleco, pero para ahora este que queda un toque más rapero. Vamos. Nos fuimos. Ahí te marco. Ahí le mando la uffi a ustedes también, eh. Síganme, síganme. Te sigo. Vamos. 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 Un re viaje. Cambio. ¿Qué onda, Ryan? ¿Dónde está? Vamos, vamos, sigan. ¿Dónde están ustedes? Yendo para el barrio. ¿Dónde está vos? Pero lo... Pará, pará, que lo dejó atrás a Brian aquel, boludo. En Sandy. ¿Pero Brian tiene auto? No, te lo olvidaste a Ryan, boludo. Pero no, no, sí tiene auto, boludo. ¿Estás seguro? ¿Tienes auto, Ryan? Sí. Ah, acuérdate. Ah, sí, tiene auto, tiene auto. Che, ¿qué frecuencia de rayo era? 85.4. Che, ¿qué opinás de que me ponga el arma rosa? En vez de era... Opa, está buena. A ver, bajate, bajate, bajate. ¿Cómo era ese? Mocleto barra tint. Olvidate, mira. Pink. Olvidate la bebota rosada. La cariñosita. Yo manejo, yo manejo. Che, no puedo guardar la radio, la concha. Tienes que ir, cambiate el outfit de ahí, subíte. La mafia de los putes. No, no, lo hacemos después igual. Son dos segundos, boludo. La hacemos en el barrio. Dale, rayo a la concha peluda de tu mamá, esa malcogida. Apurate. Creo que quiso decirte hola. Yo estoy llegando a la ciudad. Son la cara de la verga. A la mierda, entonces somos nosotros los hijos de puta. Mandale cumbia, Marcos. Qué paja el Eddie Blanco, amigo. Mira, yo diría que antes de llegar ya, tipo, camionó. Pasen, pasen. Ese carrito rojo y todo es Charlie. Sale, saqué el sultán de... Dale, dale, saco mi sultán y son y les preto mi moto. To. Oh, vidate, para, para. Y vamos a un garage que yo tengo también una... Vamos al garage. Igual, vos sabés que yo tengo... Vos sabés que yo tengo mi auto que tiene justamente los colores. Bueno, vení cabezón. Vení a hablar de la cabeza, Andy. Sí, 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 sí. Che, y nadie tiene un parlantito con Bluetooth. Está muy bien gangster, eh. Yo tengo, pero no sé cómo ponerlo, boludo. Uy, la mala. Tengo los iPods con música gangster, boludo. Pero re gangster. No, olvídate, rey. Mirá la nave. Corre la nave, boludo, se sacó el mío. Esta la había tuñado flama, macho. Arreglame, arreglame, que le apata la puerta. Arreglame. Dejá esa nave ahí, Chally. Y guardala en el garage y yo te presto una. Eh. Escuchame, arreglame. Arreglame, por favor. Ahí está, llévate esta, Chally. Llévate esta vos, Chally. Arreglame el autocabezón. Uy, la lipeta. Está lindo este príncipe. La nave. Arreglame el autocabezón. No me lo voy a decir. 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 Eh, escuchame, Chally. Boculito F5. Forma de caminar. Buscala gangster. ¿Qué numerito? ¿Mosculito F5? La gangsta. No, tenés que bajar. Bajá, bajá que la vas a encontrar. Tenés gangster del 1 al 8. Ponétela 1. Bueno. Subíte de vuelta y nos vamos. Listo, turro. Uf, estamos armadísimos. Los armatoste toste. ¿Estás, Chally? Listo, vamos, dale. Somos la mafia del barrio, pero con la herencia de un narco. Olvídate. ¿Quién nos va a decir algo? Uy, casi se quedó. Vamos para allá. En cara ganado. Vamos para allá. En dos minutos pasamos por la federal. Menos. Un minuto. Un minuto. Este es el mejor auto que tengo. ¡No! ¡Ah, morí! ¡Ah! No me la conté. No, no, no. No me la conté que la hice menos épica que la concha de tu madre. Amigo, ¿de dónde salió ese? Encima me chocó de frente y no, no. Por favor, acá. No está a ningún lado, ya. Sigo de largo. ¡No! Obviate que mi cumpleaños. Chocó con un accidente. Doctor, doctor. Apure ese motor. Chuyot. ¿Cómo le va, doctor? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Todo bien, tranquilo. ¡Eh! ¡Qué rolo que pegué, eh! ¡J! ¡No, pero tremendo! ¡Mamagüevo! Ya sé que no tengo que decir el ¡Ah, me morí! Pero fue demasiado inesperado y capaz que los chabones seguían de largo y yo me quedaba en medio del desierto. Tuvimos suerte que justo pasaba el doctor. ¡Arribarí la que trappé no wins, rice! ¡Tele pele que te trappé la game, rice! Somos 15K, dos y media de la mañana. ¡Uff! Y eso que todavía no empezó lo más piola, guacho. Ahora vamos a ver el barrio. Para la gente que... Tendría alto, güey, terrier. Terrier gane, compa. No, la tengo re chica. Y eso que ahora vamos a ver el barrio, gente. El barrio tiene pinta de estar re piola. Por desempate. ¡No! Me ganó, amigo. Saqué un 5 y él sacó un 6. Olvídate que tengo la hija de chiquita. ¡Eeeeh! ¡Él! ¡Él, él, 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 él! No me la conté, amigo. Guacho, a partir de hoy va a haber un cambio en los roles, boludo. Ahora vamos a intentar rolear bien piola. Posta. O sea, vamos a ir haciendo pelotudeses, pero no como antes. Vamos a tratar de ser mucho más serio y movernos piola y tener una banda bien zarpada. ¿Qué le pasa? ¡El pelotudo de hecho cobró el auto! El doctor, no podría evitar mirarlo, tira. ¡Ya, güey! ¡Cúrame, güey! ¡Hoy se bebe! ¡Hoy se gasta! ¡Hoy se va como un rasta! ¿Qué pasó, Doki? Aparentemente, se chocó así y se meaba. No me la conté, loco. Estábamos apurados, me paro. ¿Qué estás haciendo? No sé, me veo medio blanquito, viste. Me da bronca. Bueno, ¿nos fuimos? Está bien, está bien. Mi madre. Nos vemos, Doc. Muchas gracias. Menos mal que te cruzamos. Nos cruzamos de pedo. Es el destino, boludo. Es el destino. El destino, olvidate. Mirá cómo me quedó la nave. Uf, mirá lo que es la nave con luz. Vamos. Bien, lumínica. Vale, vamos. Esperate que arreglo la nave. Para, para. Esperen otra cosa, otra cosa más. ¿Qué, qué? Para eso de mí, a reparar el vehículo. Amigo, altos colores. No me pueden decir que no. Somos la banda más fachera. De allá se ponía. De gritado. Ahí está, le puse. En un rato tengo gente que te quiere conocer. Así, ¿cómo se dice? Así con carpa lo reclutamos. Para que se vaya ganando la confianza de nosotros. El tigiri duck dog. Yo creo que tiene alto potencial. Un pamavale. Mirá. Uf. ¿No fuimos? Olvidate que soy el lustrador oficial, jefe. Tenemos que llegar aquí. Fue un chupaberga. Tiene que subirte, boludo. No, para el lustrador no. A ver. ¿Ves que tiene que subirte? No, a mí se me limpió. Bueno, a mí no. Bueno, vámonos, dale. Pero, boludo, está limpita. Lustro, lustro, lustro. Y nunca deslustro. Ay, esta grasa no se quita. La cruz ganga, pa. Dale, compañero, que hay que ir al barrio. Dale, que nos fuimos, dale. Dale, te sigo. Sí, amigo, yo soy el jefe porque yo fui el fundador de la banda, así que. Igual, entre comillas, jefe, o sea. El Ryan lo voy a poner de segundo a cargo. Porque el chabón tiene más experiencia. Y después, tercero, el arguello. Que no es arguello, que es Marco. Y olvidate que somos el trío, nosotros tú. Amigo, salí volando. ¿Moriste? Vamos, amigo. Y a palo. Bueno, Chely, te paso la ubicación cuando estamos llegando. Los veo allá, eh. Ahí está. Voy yendo para el... No, no, hay que llegar, contigo. Sí, sí. ¿Cómo le cuesta doblar esta camioneta, compa? Sí, sí, es una paja esa camioneta. Ahorita le voy a cachar. Salí volando joyas. Che, pará. Ese auto blanco que estaba ahí, ¿erás vos, Ryan? Me está siguiendo el auto blanco, ¿erás vos? Sí, eso. Ah, pero vos no andás a pie, Rey. Mira, tautito. Vamos, vamos. Ya va, ya va los tres. Hay que tomar una foto de los tres autos, bro. Después, después en el barrio, en el barrio. En el barrio, hermano. Vámonos. Estamos haciendo la verdadera travesía, compa. No llegamos más. No. 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 Me pica pa' que subís en contramar o si vas a bajar. Me fui pa' cualquier lado del país. ¿Qué estás haciendo, chupaberga? No sé, pero choqué. Everybody la cachoas, pero no, Queen Boys. Y sí, gente, igual este es el primer episodio. Esto es más que nada acomodarnos piola, le pusimos nombre a la banda, reclutamos a la gente, vamos a conocer el barrio. ¿Llegaron? Estoy a 500 metros. Llegué, estoy en el corso de tatuajes. Eh, pasame, Luis. Ahí te mando, Chary. Dale. Bueno, suscíé todo el auto de nuevo, no me la conté. Tengo que reparar a los tres antes. Nada, nada, vamos a hacer más. No, no sé, como bien, hemos hallado. Vamos a reparar a los papis para tomar una foto antes. Pará que la estamos haciendo muy larga, vamos a ver el barrio primero. Llegando. Este barrio está bien para estacionar los carros ahorita. Solo quiero que los podamos poner acá, los carros. Ahí, pónganlo, pónganlo cada uno contra el garage. Contra un garage, contra la puerta un garage. No, todo juntito acá, todo juntito casi para foto. Ahora subíte acá a uno y pegué una limpiadita. Uy, amigo, pero estamos zarpados. Estamos de un lado del otro, no le ponen la radio. Olvídate, compa. Está bueno el barrio. Escuchá, mandale a este también, pegué una trapita. Subite, subite, bajate y limpialo. Mira, el mío le puede quitar los rayos de esos que tiene aquí, por favor. Coño, yo estaba pidiendo chamba de mecánico. Y ahora con estos delitos ya no me lo van a dar. Compañero, no puede ser que todos estemos tan facheros. Uy, amigo, salmó, eh. La puta que sí, eh. Salmó la fachuqui, rey. A ver, mi olé, eh, elena, mi príncipe. Che. Vengan, acérquense un toque que les paso la llave a la casa de cada uno. Fíjense que ahí se la dira. Dale. Dale. Me gusta, guacho. Está lindo el barrio, eh. Lo despedido es del tatuaje, eh. Toma, toma. Mira, ¿qué hacemos entonces ahora? Mira, y el fran y los tatuajes. Después, después, vamos a ver la casa. Vamos a ver la casa, vamos a ver la casa. Dejen los carros ahí. Una fotito, una fotito para los carros, se la tomaron. Con nosotros acá, hermano. Y vos no sepa qué mierda estamos haciendo esto, boludo. Vamos a hacerlo después, que ni siquiera estamos todos los de la ranchada. Vamos a hacerlo después. No, mira. ¿Qué pasó, compadre? O quieren hacer una hora y después hacemos la otra. Como quieran. Vamos a ver las casas, boludo. Estamos acá. Bueno, vamos, vamos. Vamos a ver las casas, vamos a ver las casas, vamos a ver las casas. Ahorita, ahorita nos grabamos los carros. Ahorita, ahorita nos grabamos los carros. ¿Cuál es la todavía, Rey? Che, moderadores, pongan al lado donde dice el inicio de la cruz. Y haciendo la de tu abuelo. Pongan, visitando el barrio. A ver, vamos a ver casa por casa. O sea, no le saquen el nombre. Vamos todos los pies. A ver, yo voy a la llave que... A la dirección que tiene mi llave. Bueno, vamos todos ahí, a ver qué van. Váyanse cada uno a su casa a ver cómo está la sequen. Bueno, dale. Miren ese carro, miren ese carro. Ni llegamos al barrio y ya hay que aplicar Mafia. ¿Y vos quién sos, Rey? ¿Qué dicen los pibardos? ¿Qué hacen aquí todos, en la calle, atravesados? No me la conté que sos vos. No me la conté, claro que sí. No me la conté. Claro que sí, amigo. No me la conté. ¿Qué tiene, compañero? ¿Es el Frank? ¿Es el Frank? El Frank Peluca, viejo, ese mismo. Ya sé, compa. Así que vos le hackeaste la base de datos de virus a la NASA. A la Nazarena. Algo así se podrá decir. Amigo, a ver. ¿Cómo es tu nombre, Frank? Sí, sí, Frank, Frank. Te llamar el peluca, porque tenés pinta de que vos zapés. ¡El peluca es sapi! ¡El peluca es sapi! No se come ni una monkey. ¿Vos viste el video de ese del monkey? Sí, sí. ¡El tronco de monkey! ¡El tronco de monkey! ¡El peluca! A ver, a ver, a ver. Ya va. Antes que hablemos un poquito más. ¿Vieron lo que pasó con los pibardos anoche? Aquí se están cagando a tiro. ¿A dónde? Un poco de gente, amigo. No. Aquí, en esta calle, amigo. Sí. ¿Puede estar en esta calle? Bueno, pero porque anoche no estábamos nosotros. Era literalmente como unos 10 contra 10. ¡A la mierda! ¡A la mierda! Me tuve que guardar en mi casa y todo. Estaba re cagado, amigo. ¡A la mierda! Pero nos metemos para la próxima. Olvidate. Sí, no. Salud. ¿Me ven negro ustedes? Sí, sí. ¿Estás negro? ¿Por qué? Porque yo me veo blanco. No, me la... Me quiero matar. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué hay? Pero sí. Bueno, está bien. Igual el negro. Listo, compañeros. Entonces, ahí está. Ya leí la llave de la casa a cada uno con la dirección y vamos a conocer las casas. Vamos a la tuya. Vamos a la tuya. ¿La mía? Ah, dale. A ver. Avenida Siempreviva 742. Sí, es esta, compa. Calle falsa 123. Pará, pará. Que te paso la llave. Así la abrí. Abrí, abrí, abrí. Tu casa. Abrí, abrí. A la verga, escucha un perro, amigo. Hacelo sonar, acelo sonar. No me la conté que el lono tenía un perro. No me la conté que me heredaron un perro. Amigo, escucha un perro. ¡Opa! Ese no me va a moldé. A la mierda. A la mierda, compa. Ah, lo queaste tele, te vas a matar a paja, cariño. Olvidate, compa. No, todo el centro de operaciones. Che, acá está. Uh, mirá. El lugarcito por el Frank. No me la conté que la lleno de porno en un Santiamena, esta. No me la conté que la lleno de porno en un Santiamena, esta. Olvidate, que vos tenés pinta de que sos re vicio, Frank. A ver, ¿eh? Le brillao, esto mierda. ¿Cómo hizo eso? No, ya, espera. Es que creo que este televisor se prende. Se prende, ponete un video. Ponete una musiquera. Ponete un video gracioso. No, no, ponete una musiquita de The Gang. Pongo el típico. Sorprendete, sorprendeme. Digo, sorprendeme. A ver, a ver. Voy. No me la conté. Y no me la conté. Olvidate que acá tengo para hacer stream. Eso es como es que usan los nenes de ahora. Switch. El Switch. No, tortugas cogiendo. ¿Cómo supiste que era mi programa favorito? No, para, para, para. Dios mío, qué peor. Sentate, sentate. Vamos a mirar esto. Vamos a disfrutar de esto. Siéntense, siéntense. No, compañero. Sí, sí. Che, muchacho le molita si me pa' feo. Somos todo hombre igual, ¿o no? No hay problema. Y por mí está todo peola. Claro. Sí, sí. La siente, ¿eh? Todos sentados viendo la tortuga. Está disfrutando. Mirá cómo me disfruta la perra. Mirá, mirá. Mirá cómo le gusta la putita. ¿Te gusta, no, putita? ¿Te encanta? Mirá el ojo más abierto. Se la está poniendo de cheto. No, mirá, tiene la concha a la boca. No, mirá cómo abre la boca. No, amigo. No, gato. No, mirá, bro. Qué chico guapo. Pero dígame la posta. ¿Ustedes alguna vez vieron algo más gangster que sujeto vestido de blanco y rosa viendo porno de tortugas? No, no. No mal. Bueno, cinco de amigos de aquí. Se parece una paz de colega, ¿o? Porque... Me parece que sí, ¿eh? Vamos a quítala, vamos a quítala. Upa. Che, acá se abre también, ¿eh? A la mierda, ¿eh? Pero sigue. Uy, acá tenemos unos barriles para tomar birra, ¿eh? Entrando. Está largo el pasillo, me parece, ¿eh? Ah, no, no son de birra. Uh, mal flá. ¿De qué son, compañero? No sale igual, ¿viste? Yo de chico quería ser una tortuga cogiendo. Ahí los invité, ¿eh? Opa. 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 Me da con Tey. ¿Y este qué tamaño es, pues? Opa, pepi. Ah, olvidate que acá me conocía. El Nono es un tipo con calor. Mirá los ventiladores. Uno, dos, tres, cuatro. No. Cinco. Seis. Una banda de ventiladores. Sí, sí. Un tipo con calor. Ah, y un tipo rockero, por lo que veo. Y pajín. A ver, va. Porque está la compu y lo de los papelitos. ¿No entró Frank? Ahí está. No, no. Mirá Frank, la obra maestra. No, amigo. Él no sufrió de color, sí. Uh, mirá los kilos de droga. Uh, está todo medio... ¿Cuántos ventiladores hay en total? Tenía calor el Nono. Tenía calor el Nono, ¿eh? Mirá el techo. Uh, cuánto dolor. Uh, amigo. A ver, el techo. ¿Dónde? Uh, mirá. Una banda de ventiladores, compa. Mirá las porno en el piso. El papel higiénico en la mesa. Típico del Nono, que mientras jugar GTA, se limpia los gtes, comiendo... Amigo, pero ya... Bueno, sirve la mitad, me imagino, nada más. No, no, está rota esa, la mitad de una patineta, calculo. Ah, ya. Uh, mirá, ahí tiene para tirar su desecho tóxico. Uh. Pasa que hay que mantener fresca la moto. Mira, aquí se tira el papel cuando te limpias, ¿no? Claro. Ah, está roto. Hay que tocarlo. Claro, claro. ¿Está linda o no? Listo, listo. Sí, sí, está linda, está linda. Lo que me está dando es como frío de tanta brisa que hay aquí. ¿Qué es esto? Puede ser. Bueno, bueno. No me la conté, que al viejo le gustaban las cosas macabras, ¿eh? Uh, tremendo acá. Olvidate, mirá el viejo. Sabés cómo castigaban. No, esto, mirá esto. ¿Pero castigaban al viejo o el viejo castigado? No, no, lo recontra castigaban, sin un punto. No, no. Ah, ya. Pero se paraba de mano. Igual el viejo sabía mucho de tecnología. Mirá esta katana flotante que puso en la pared. Olvidate, el viejo de pared le gustaba mucho la magia, ¿entendés? Me heredé un par de triunfos de magia. Después te lo voy a mostrar. Ahí están los nylon. Mira, ahí están los nylon. Ahí se ve colgado el techo. Ah, mirá, son los hilitos, de verdad. Ya, ya. No, pero está bueno, ¿eh? Parece katanas flotantes. Olvidate, es que el nono hoy te le gustaba mucho la telequinesia. Debe un toque de esos, pero después. Está bien, está bien. Está bueno. Muy linda la casuchelli, ¿eh? Muy buena, muy buena. Uy, amiga, este es poco de computador aquí. ¿Y este puede ser tu centro de operaciones? Puede ser. Bueno, pero aquí casita. Che, ¿por qué escucho un perro? ¿Y sus casas, muchachos? Marco está tratando ahí con los llaves. ¡Sí, abre! ¡Abre, abre, 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 abre! ¡Upa! Vamos a ver la de Marco. Vamos a ver la de Marco. ¡Corre, no me la conté! ¡Corre, no me la conté! ¡No me la conté! ¡Toc, toc! ¡Upa! ¡Y me persiguió! ¡Es siquiera una chupa de pica! ¡Hay un perro, hay un perro! ¡No me la conté que lukeamos un perro! ¡Mi abuelo tenía igual una! ¡Mi abuelo igual tenía una! ¡Una pantera blanca! ¡Mírala aquí, lo ven! ¡Que la usaba para hacer cosas cochinas! ¡Veá, re peo! ¡Estaba así, Andro! ¿Este perro del barrio o qué onda? ¿Este perro no es que estaba ladrando, Andro? ¡No sé qué onda! ¡Che! ¿Qué onda, compa? ¡Dime, dime! ¿Qué pasó? ¿Y la casa? ¿Entraron o no entraron? ¿Y pero vos decís entrar a todas, una por una? ¡Esta está vacía, no tiene nada! ¡Tenemos que comprar moneta! ¡Ah, bueno, entonces no hay que ver nada! ¡A ver! ¡Me voy a fijar la mía, qué onda! Bueno, vaya cada una a su casa, acomódense y lo que podemos hacer ahora es ver si reclutamos algún camellín o no ¡Pero ustedes por qué están así, tío! ¡Uy, estaría, estaría! ¿Me he visto así también? ¡Por favor! ¡Ah, para, vestite así! ¡Para, hay falta lo más importante, compa! ¡Vos te vas a meter a nuestra crew, Frank! ¿Qué decís? Porque vos fuiste el que mandó ahí el mensaje a... Obviamente, si estoy aquí es por algo Y una misión que nos dijo era que a vos no te pase ninguna Así que estamos pa' esa peluca ¿Vos sabés que el peluca se api? Sí, no, no, yo estoy, yo estoy De hecho yo vivo ahí arriba, en la primera casa Ah, ya tenés casa acá O sea, vos eras de la crew old school del fundador real Obviamente, obviamente Ah, o sea, que vos no podés asesorar en todo, entonces, acá Ajá Estamos pa' eso Igualmente, sí, bueno, después te paso los mensajes Pero, a ver, ¿qué hago? ¿Me he visto así? Sí, sí, vamos a... Si querés, te vestís así Y después nos tenemos que tatuar toda esta crew que tengo yo en la espalda No sé si la verás Eh... Sí, lo veo Sí, puede ver si viene el... ¿Ya mismo? Sí, estaría bueno ya para cerrar ahí el... Los miembros oficiales tienen una cruz en la espalda ¡Pum! Olvídate Tenemos el concepto de tatuaje acá a la esquina igual Claro Déjame, entonces, ir a cámbiarme de ropa Ya vengo Dale Uy, ya va, que deje mi auto aquí abajo Uy, yo me voy a cambiar de ropa si se me sale la radio de la mano No me la corté No me la corté No me la cuesta No me la corté No te es el inventario No, pero si me quedo blanco de nuevo No 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 El show del Jota ¿Qué onda, guacho? Justito vi el comentario, boludo Nunca veo comentario Pero Justito lo vi Gracias por hacer el aguante, rey La concha de tu hermano. Las máscaras, ¿no? Va, es que siempre hay distintas cosas. Tienes que sacar y poner una prenda para volver a... Vete a la concha de tu madre, Ñudo. ¿Qué onda, putas? Eh, muchachos, pero yo digo que festejemos, nos tomemos una birrita o algo... Dale. Para conmemorar esta... Pará, primero vamos a hacer un tatuaje y después nos partimos la madre. Bueno, vamos, vamos. Eh, muchachos, caminen todos como yo casi, caminando como putas. Yo camino como puto, no como putas. Por eso yo ando con mi ganga, Ñudo. ¿Y este, y este? Ah, no, no, no. Es Frank. Lo desconocemos a cada rato. ¡Ah! ¡Ah! ¡El peluca sapi! ¡Se chorió un poli! ¡El peluca sapi! ¡El peluca sapi! No, ya, me lo quiero quitar, dame un su... ¡Ah, es policía el peluca! ¿No será un impostor vos peluca? Ya, listo, listo, listo. ¡No! Para nada, para nada. Anda trabado el peluca, eh. Es chaleco, chaleco. ¿Puede ser que la negra traga un dos por uno peluca? No, mira, otra cosa que te iba a preguntar. ¿Tú me puedes arreglar el auto? Para que primero me quiero negrizar. Pero yo te veo negro. ¿Usted lo ve negro? Yo lo veo negrito. Yo lo veo negrito. Yo lo veo negrito. Yo también, yo también. Uh, mira, no tiene pie. No se rompe todo el espacio. Vamos a esperar. Noooo. Uh, rosadita queda tremenda. La rosadita tiene antojo. Antojo. Yo también tengo rosadita. El historieto quedaría más piel a blanco también, eh. Sí, lo quiero ir a pintar. De hecho, voy a eso ahora. Porque... No sé por qué. Lo compré con unos stickers, pero ya no lo tiene. Bueno, que tengo que renovar. Es verdad. Miri, ¿qué le estás haciendo ahí? ¿El rayo qué? ¿Cómo, cómo? Que este, tú usas unos rayos de desamplificadores todos raros ahí para el carro. Que le estoy preguntando qué está usando. Ah, y ya, por cierto. Ahorita les voy a ir con radio en las manos. ¿Tiene radio? ¿Tiene una frecuencia activa algo? Sí, sí. 84.5, ¿verdad? No, no, al revés. 85.4. ¿Y este? Eh, ¿y este? Eh, ¿qué sacas, pierrotontito? ¿Qué sacas? 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 Mira, para, para. Ey, automática, pendiente. ¿Qué hizo? ¿Diparó? Sí, sí, sí. Tranqui, tranqui. No, ¿y esto? Bajó, eh. Creo que... Uh, creo que pinta acá nomás, eh. Pinta nomás. No me la conté que pinta acá nomás. No me la conté que pinta acá nomás. No, yo no tengo bala, yo no tengo bala. Tengo nueve bala, gato, tengo nueve bala, gato. Gato, tengo nueve bala. Uh, no me la conté. Pendiente, pendiente. Cuidado con los carros. Voy hasta que me subo. Igual me parece que fue un civil ese, eh. Tío, arriba el ticho compadre, veo todo. No hay nadie. Eh, bro, ¿cómo estás, hermano? Dame un segundo, machete. Eh, estoy con el machete. Tenemos pensado hacer unas cositas malas, bro. Eh, estaba preguntando... Te quería preguntar, hermano. Hay una pistola que no tiene balas en el armario. ¿La puedo tomar, bro? Nada más para intimidar. Eh, sí, bro. Sí, sí. Agárrala. Dale, hermano. Dale, compa. Estate atento que en un rato... Tengo una agente que no tiene balas en el armario. Que te quiere conocer, así que... ¿Qué? Se están cagando tiros. Dale, ¿qué? Ahí está de la casa, está de la casa pendiente. ¿No tienes balas o sí? ¿Tienen armas los dos ustedes? Eh, machete sí tiene. Yo no tengo, bro. Te paso Ubi por la duda. Dale, hermano. Che, ¿qué onda? ¿Están disparando? ¿Qué? Por lo que están los andalanzaditos. La esquina, la otra esquina. La esquina, la otra esquina. La esquina a la izquierda. ¿El de la moto? ¿Le doy al de la moto? Ya se fue el auto. Se fue, se fue. Están los dos autos. Hay una moto. ¿Lo ves? Sí, sí, lo veo. Está atrás del camión. Está atrás del camión. ¿Pero ese es? Se están yendo los autos. Se fueron para la ciudad allá. Están parados allá en el puente. Está atrás del camión. ¿Pero es él? ¿Era una moto? ¿Cómo era el auto? No, no, no. Son dos autos, son dos autos. Ah, yo vi una moto. A ver las manos que no te quiero volar la cabeza. Muchachos, acá detrás del camión tengo gente. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Palme de la calle, palme de la calle. Palme de la calle. ¿Qué pasa Rey? ¿A quién trae este? ¿A quién está cargando? A un fiambre. Recién nos robaron los amarillos y le hicieron cajeta. ¿Los quiénes? ¿Los quiénes? Uno que era en color amarillo. ¿Y quiénes eran? Los amarillos quiénes. ¿Cuántos eran? ¿Qué carro era? Placas. No, ni idea. No, por aquí. ¿Cómo que ni idea? ¿Si no acabas de decir que te robaron los amarillos? Sí, pero a este. O sea, yo me intenté escapar. ¿Y pero cómo lo viste entonces que eran amarillos? ¿Y porque lo vi que eran de color amarillo? O sea, decís que lo viste, pero después no lo viste y que lo viste y que no lo viste. No estoy diciendo, era una mujer y dos chabones más. Mira, arcoiris sonriente. Decime. ¿Qué opinas tú? Alto apodo. Mira ese helicóptero. Voy a hacer copito de nieve entonces. Ya no te ha revisado ahí. Te apague. Deja el fiambre en el piso que te ha revisado. Deja el fiambre en el piso. Soltalo, soltalo, soltalo al fiambre. Quietecito, papá. Arriba las manos, ahora sí. ¿Qué hacemos con este gato? ¿Qué hacemos con este gato? Depende cómo se porte, nos portamos nosotros. ¿Van a tener que pasar un par de datos o no? ¿Y el fiambre en este qué onda? Si no te portas bien, nos portamos bien. ¿Qué onda? ¿Alguien pidió 50 de salame acá? Porque nos trajeron bastante. Cuando nos fijamos en este océano, es para el gato. ahhh que jime este? ah le estará pisando la cabeza me parece abranse un pelito ahí, abranse un pelito ahí, abranse un pelito ahí ambos 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 que? abrete para allá, Broky que onda este? te estas dando algo? esta colaborando? o que onda? colaboro chico, estoy tratando de que tienen pero me estas pidiendo? te dije que tenia plata bueno pasala dale cigarrillo entendido? no no plata 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 pistola nada de eso tenes? seguro? dale compa tenes 10 segundos compañero dale no no a quien se la tiro? al que te parezca mas cercano y avisen cualquiera si le llego porque capaz se hace el boludo el gilete es helicóptero es helicóptero tasero de hola media hora ahi le agarro alguien? que hacemos con este entonces? si lo agarre yo que hacemos? le agarro le agarro que hacemos con este gilete? ojo con el helicóptero ojo con el helicóptero si te pinta que es helicóptero? que onda? de la poli no? si de la poli ojo que tengo 9 balas ah? tengo 9 balas nada mas escuche patrullero escuche patrullero acomodense 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 me jala ahi no mal calvo ese es el mismo carro ahorita vamos vamos que es el mismo carro? vamos acomodense a la casa acomodense aca acomodense acomodense quien viene? vieron a alguien? van a ir a gorra la estoy escuchando che podemos disparar 4 nomas cuantos somos? 4 o 3? 4 perfecto 1 con 9 balas 3 y 1 con 9 balas pará que voy a ver el inventario de mi casa si hay algo, vení rápido necesito fierro uuuh amigo esta re re viene un auto, paso un auto por ahi? esta re de suspenso la sequen aca venido venido entra rapido entra al barrio, entra al auto al barrio uuuh pará pará paso de largo, paso de largo, paso de largo mira la policia adonde? no le dispare traemos un fierro, traemos un fierro que? no puedo cargar dos alo? cucha de tu madre este pelotudo no entra taz? taz? tomate giro el mio te di un arma, te di un arma, te di un arma, te di un arma, te di un arma te di un arma, ya te di un arma yendo, yendo uuuh chave tu madre dale loco ponete arma de mierda pasa el fierro, no lo tengo, no me lo diste no me lo diste porque tengo uno no me lo diste porque tengo uno, no me lo diste porque tengo uno, pasamelo donde esta? donde esta? busca el inventario, ahi te di llave te di llave, busca en el inventario ye estoy saliendo, estoy saliendo, donde estan? estan todos peorá que onda? que onda? que onda? que onda? donde estan? donde estan? no me lo conté que lo bajaron a franceschi ah no esta allá que onda? donde tenes el inventario? la cosa? acá esta donde estan boludo? que el pelotudo esta en el inventario quien disparo boludo? quien disparo amigo? pero no, nunca mas hablo me parece que lo bajaron pero donde estaba? donde estaba? que no se lo lleven boludo auto no, no, no viste donde estaba? lo ultimo que dijo fue los autos uuh vamolo auto, entonces vamolo auto vamolo auto por atras? por atras? por atras? por atras? chey que mierda vino? donde se metieron tu hijo de puta? ya tengo fierro, donde esta Ryan? no se estan buscandolo, me parece que lo bajaron boludo che pará vamos a hacer una cosa cambia la frecuencia de radio si, si, eso vamos a la 80.0 no la digas por mensaje cambiala otra, otra, otra ah verdad, verdad, se la digo por mensaje decimela, decimela, decimela se la voy a pasar la voy a pasar y la voy a pasar la esquina lo ve pasar la esquina Ya estoy en la nueva frecuencia, ¿estás bien acá? Estoy, estoy, estoy. ¿Dónde está Ryan? Decirle a Charlie que se meta. No sé, hay que buscar a Ryan, boludo. Che, me está llamando el Diggry Dog. ¿Lo pido como refuerzo? Ya, que venga. Concha de la lora, boludo. ¿Dónde está Ryan? No es auto, boludo. ¿Cómo? Che, auto. ¿Dónde? 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 Che, auto blanco. Lo primero que hacen, si ven a alguien, es mandar Ubi, guacho. Eh, llévame gato. Ya voy, te he borrado pinchado, llévame. Dale, subí, subí, subí. ¿Podés ir solo vos en otro auto? Voy en la JPE. Ok. Vamos. ¿Pero a dónde vamos? No, me la conté que está pinchado también. Pará, vamos a buscarlo Frank. Vamos a ver si tiene... algún GPS en el celular de cosas y si lo puede rastrear. Si es hacker o no. Listo, ahora Frank. Uy, pero no tengo el número de Frank, boludo. La concha de la lora. Me re pincharon la gama, boludo. Es que no sabemos a dónde ir, boludo. Están acá, están acá. Andan, 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 andan. Pasó Ubi. Uy, también me pincharon la gama. Pasó Ubi, pasó Ubi. Acá a la derecha, acá a la derecha, acá a la derecha. Barrio, barrio, venga al barrio. Es una camioneta, ¿qué auto es? Una camioneta, una camioneta, una camioneta. Negra, negra. Naranja, nacrilado, naranja, negra. La vi, la vi, la vi, la tengo atrás. ¿La viste, la viste? Vamos, vamos, prosiguila. Ay, no puedo manejar con la derecha. Doró la derecha, boludo. No se mete al barrio, no se metió. No se metió. Escuchan. ¿Vamos a hablar o qué onda? ¿Qué pasa, qué pasa? Primero que todo, no me apuntes. Listo, listo, vení, 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 vení. Mirá que yo también ando armada. Bajen el arma y yo bajo el arma, vamos a hablar. ¿Qué pasó? Bajen el arma y yo lo voy a bajar. Guárdenla, tú igual. No, no, la tengo acá, tranquila. Ok, vamos a hablar, mirá. Primero que todo, ustedes están en nuestro barrio, ¿ok? ¿Cuál es su barrio? Este allá, este de acá y este de acá. Los tres son de nosotros. No, no, estamos equivocados. Sí, 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 está muy equivocado, me parece. ¿Seguro? Muy seguro. Puede ser que sea dentro de acá, puede ser que sea de allá, pero el que estamos nosotros. Todas las casas son nuestras. Bueno, se lo felicito. Pero le digo que si vamos a convivir en esta zona, no llamen a la policía, no sean giles, no roben acá. Bueno, es que vamos a robar esto de nuestro propio barrio. Le acabo de sacar una foto a ustedes. A nosotros robando, no estábamos robando, había un tontito que entró al barrio y lo amenazamos porque estaba haciendo resecuencia. No sabíamos quién era. Bueno, se le carga y se le lleva a la casa y se le habla, no en el medio de la calle. Había un puto helicóptero encima de nosotros. Y nosotros no somos cinco ni seis, por si acaso, así que anden con cuidado también ustedes. Pero pará, ¿entonces qué onda ustedes? ¿No vienen a los que estaban con nosotros? Escuchame, vení, vení. Y... Me llegan a juntar y yo, yo tío, una, me da igual. Escuchame una cosa. Tranqui, tranqui. Si ustedes, si somos vecinos, loco, ¿por qué miedo no tenemos que pelear entre nosotros? No, te estoy, te vino a hablar. Si no te hubiese querido venir a hablar, te he pegado un tiro y listo, corta. Pero entonces, ¿por qué te llevaron al compa? No vamos a llevar bien, pero ustedes van a tener que tratar las órdenes también. Listo, nosotros estamos acá, toda esta cuadra es nuestra. Ok, buena alarma que después la policía viene. Ok. Dame tu número, para después hablar. Mañana lo hablamos todo bien. Listo, mañana juntamos a ti y hablamos. Así que no somos ninguna bolude y la flasheamos la secuencia entre nosotros, listo. Perfecto. Porque entre el barrio no se pelea, loco. Aparte, nosotros no estamos solos y tampoco... La idea no es pelear, si vamos a convivir, que sea de buena manera. Dame tu número, que anoto. Pero bueno, mirate, dale, anotá, 772. ¿Pero pará, loco? ¿Dónde mierda está Ryan? A esto lo tienen. No, yo no lo tengo. 772, 5103. Me dijeron que se lo llevaron alguien vestido de amarillo y ustedes están medio vestidos de amarillo. Nada. 772, 5103. ¿Esto es tu nombre? Arco, poneme. Dale. Uy, la mierda la borré, soy retrasada. 553. Bueno, 772, 5103. Qué pelada, pelotuda. 772, 5103. Listo. Listo, arco, poneme. Mañana hablamos todo bien, dale. Listo, dale. Ahora no vamos a barro, tranquilo. Pero qué onda con Ryan entonces, compañero? Vamos a buscarlo por todos lados, pero no tiene nada que ver. ¿Qué pasó? Lo estaba viendo del techo. Tranqui, tranqui. Bájate el auto, bajate el auto. Los vi que estaban en el techo. Son vecinos, no hay problema con esto. Estaban en el techo, boludo. Estaban ahí para pegarle un tiro. Pero bueno, todo piola, todo piola. No, no, si veo uno como eso no le va nada. De bien al lado. Listo, listo, listo. Son vecinos entonces están todo piola. Che. Me escucho sirena. Acá al barrio no hay que armabardo. Pero qué onda con Ryan, amigo? Cómo lo vamos a dejar así? Es que no sé dónde mierda estaba el pelotudo. Mal, boludo. Se regaló. Se encima no tenía arma, el estúpido. ¿No tenía arma, Ryan? No. ¿Cómo que no tenía arma? Ojo. Tranqui, nara. Ok. Flama. Esa era nara. Vamos. Me he hecho un meo ahí, vengo. Vamos al barrio, vamos al barrio. Dale. Algún mensaje no voy a llegar. Me llama, me llama por teléfono. Nah, hay dos. Bueno, así lo que vengo. ¿Hermano? Estoy en la ubicación, ¿qué pasó? Ok, ok, quedate ahí, ahí vamos para ahí. Y hablamos. Ok. Dale, tranqui, tranqui. Espera ahí. Está en la ubicación que le pasé. ¿De dónde le pasaste? Le pasé la ubicación de la puerta de la casa, más o menos. Ok. Escucha. Mañana hablamos bien con estos loquitos, porque está todo piedra. Dale. Perfecto. Vamos, vamos, vamos para allá. ¿Y este quién es? Este es Ryan. ¿Y este? ¿Y este qué onda? ¿Qué onda como? Vengo a buscar ready. Pelotudo, casi te volamos la cabeza. ¿Qué haces? La concha de tu madre, sos un pelotudo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te heaps? En pleno secuestro y casi te ve un tiraje. Me escucha, me escucha, me escucha, me escucha. Te escucho, bro. Sí, te escucho. Reinicien las cuerdas bocales ahí. ¿Ustedes me escuchan a mí, hermanos? Sí, te escucho. Dale, bro. ¿Qué pasó? Me dices que estás en un tiroteo Que si traemos balas, que si traemos armas ¿Y esas pintas, hermano? Tranqui, tranqui Ahora después te vamos a decir, pero no sé qué pintó por acá Compañero, pero Lo que sabemos es que se llevaron a uno De los nuestros ¿A quién? Uy, ese auto amarillo, hay un auto con el amarillo Está disparando, vamos, vamos Vamos, vamos Toda la hammer Dale, seguiro, seguiro Si se agarra no lo tiro Pase el ubi